Para terminar el día, una rolita Nunca dejaré de llamarme rata Soy feliz con juegos, animes y mangas Si no te gusta, te vas a la chingada Eh... Ya duérmete pendeja, voy a sacar la chancla No te tengo miedo, ni que me dolieran tus chanclazos Ah, sí? A ver... Ay, me dolió pendejo Nigga, what the fuck? Ay, me dolió pendejo Ay, me dolió pendejo Ay, me dolió pendejo